Bueno, hola a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo en el que hablaremos sobre que ya he decidido que este pequeño periquito que me he encontrado en la calle el otro día, como podéis ver pues he decidido que será pues se va a llamar navidad, porque lo encontré el día 22, no, lo encontré el día 23 y aprovechando que hoy es 24, lo voy a llamar navidad porque casi que lo encontré en el día de navidad como podéis ver, va a ser el periquito del canal, el más especial de todos y intentaré hacer cada mes un vídeo sobre su avance para que lo vayáis viendo y haré como un seguimiento de este pequeño pollito de periquito que pues infelizmente se escapó de su casa y ha llegado hasta la mía y hasta este bonito canal de youtube en el que lo llamaremos navidad y haré un seguimiento suyo cada mes como podemos ver, aquí está el pobre que se le ve bastante bien y creo que esta tarde o si no mañana por la mañana lo pondré en el jaulón y esto es todo en el vídeo de hoy no olvidéis darle like, suscribiros al canal y muchísimas gracias y vamos a ver buenos días Gracias.